¿Eres sin concha o eres sin cuerno? ¿Quieres saber qué es lo que piensan nuestros invitados? Prepárate, porque a continuación seguirá. Esto es Entre Cuernos y Conchas. ¡Ay, ay, ay, carnalitos! Ya estamos aquí precisamente con nuestra queridísima amiga, mi queridísimo Alex. Así es, con mi tocaya, con Ivana. Ya estamos, ya hoy, otra vez, carnalitos. ¿Qué? ¿Otra vez yo? ¡Ya regresamos! Oiga, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Si estás cenando, provechito. Nosotros vamos a echar unos cuernitos, una concha con Ivana. Platícanos, Ivana, ¿qué te gusta? ¿Los cuernos o las conchas? Ay, difícil decirlo. Sí, lo que te voy a decir. Conchas, cuernos, virotes, ¿qué quieres? Sin mierda, Alex. Prefiero, hoy sí prefiero los cuernos. ¡Oh! Atrevida me saliste. Hoy nomás por hoy. Ah, nomás por hoy. Sí, ya estoy muy cansada. ¡Ah, hasta la consta! Déjamelo a mí que estoy viejo, mujer. No, pero... A ver, pero agárralo, agárralo. Dale, el que quieras, dale. Gracias, gracias. Oye, ¿tú qué te vas a decir, Carlos? Este, fíjate que yo también me voy... ¿Concha o cuernos? No, yo me hago concha. Y me voy a llevar porque luego este se agandó ya la de vainilla, entonces me la voy a agandar ya yo. Ya le estás saboreando. Sí, para que tú choques con la de chocolate. Me voy con los cuernos. Ay, no, me tocaron los cuernos bien grandotes, papá. Ya, te tocaron los cuernos bien grandotes. Ivana, queremos platicar contigo. Como sabes, bueno, hay que decirlo, este mes es un mes muy importante, es el mes del orgullo y es una parte esencial, clave, muy importante, porque esa es parte de la apertura que la sociedad tiene que tener hacia, pues esta, abrirse hacia muchas culturas, abrirse hacia muchas ideas, abrirse a esta evolución. Y tú has sido, hay que decirlo, una parte destacada, importante, y lo digo públicamente, de lo que es querer, poder, hacer y lograr, ¿no? Que esa es una parte importantísima. De antemano un orgullo que tengas tenerte aquí, de considerarme también una parte importante, amigo, también tuyo. Pero platícanos un poquito acerca de esta historia. Yo no te considero amigo, dices. Yo no, pero no pasa nada. Es que nada más, no hay problema. Al aire sí. Somos amigos. Gracias, gracias, amiga, gracias. Pero oye, quiero decir una parte importante. Hay cosas muy puntuales, entre ellas. Ay, apaga ahora sí el aire, amigo, no manches. Este, hay que decir cosas muy puntuales. Tú fuiste la primera persona egresada de la Universidad de Guanajuato, ¿sí? Como tal de la comunidad LGTBIQ y más, pero ya desde una participación importante, es decir, ya con una determinación de género distinta, legal, que obviamente es avalada por la propia Casa de Estudios, ¿no? Sí, pues el primero de diciembre del 2017, me convertí históricamente en la primera mujer trans en titularse la Universidad de Guanajuato. Yo soy licenciada en Artes Escénicas, actriz de profesión, cabaretera por pasión y burlesquera por gusto a la encueradero. Y, bueno, también, justamente, creo que hubo, hace poquito daba una entrevista con una compañera periodista y les digo, seguramente hubo muchas otras personas que antes que yo seguramente fueron personas que transicionaron y pasaron por esta Casa de Estudios, pero que por todas las problemáticas de la ley de identidad, de estar en uno de los estados más conservadores, de que el Congreso del Estado ha puesto muchas barreras para que podamos ejercer o podamos acceder a diferentes espacios, pues seguramente hubo muchas más, hubo historias que no se lograron contar como yo puedo contar la mía, ¿no? Y que, bueno, me convertí históricamente no solo en la Universidad de Guanajuato, sino a nivel estatal, soy la primera mujer trans en recibir un título universitario en ese año y, pues, bueno, afortunadamente tuve todo el apoyo y todo el respaldo de la Universidad de Guanajuato en ese momento con el rector Luis Felipe Guerrero Agripino y el secretario general Héctor Efraín de la Rosa, que eran muy sensibles a estos temas, que tenían una apertura a estos temas. De hecho, cuando yo me acerqué a la Secretaría General, me mostraron un documento que ya estaban queriendo accionar, pero que no había personas trans para comenzar a accionarlo. Entonces... Fuiste la punta de lanza. Sí, pero no la única y no la última. De eso estoy muy segura, porque cuando entré a trabajar a la universidad en la Secretaría General, trabajaba en el Programa Institucional de Igualdad de Género y yo sabía que había más personas trans ya en diferentes campus, que ya estaban también estudiando alguna licenciatura y entonces me contacté con todas ellas y les dije, hay que hacer su rectificación en el sistema, porque ya hicieron su rectificación en el acta de nacimiento, o sea, se cambiaron el nombre. Vamos y hay que trabajarlo. Y entonces, en una semana, creo que cambiamos como 10, modificamos 10... CARDEX, como lo llaman. Exactamente. ¿Es burocrático el hacerlo? ¿O te dan las facilidades? No, en la Universidad de Guanajuato es un proceso administrativo muy sencillo que entra a la Secretaría General junto con la Dirección de Asuntos Académicos y ya se puede hacer la rectificación. Lo que necesitas es tener tu acta de nacimiento pues ya con este cambio legal. Eso es lo complicado. Era lo que te iba a decir. Y este proceso que es antes, que es el cambio del acta de nacimiento, bien lo dijiste hace ratito, Guanajuato es un estado que de raíz, bueno, más bien de historia, ha tenido un comportamiento muy tradicional, muy conservador. Y también abrir y hacer todo este trámite, ¿cómo se lleva a cabo? Porque también aquí hay muchas personas que nos están viendo, que bueno, pueden pertenecer a la comunidad, pero como se dice comúnmente, no han salido como tal del clóset y desean, piensan y se han topado con obstáculos. Pero ¿cómo fue el tuyo en la parte administrativa, burocrática, judicial, digámoslo así? El mío fue bastante complicado. De hecho, ha sido uno de los casos más prolongados en el estado también, porque se realizaba a través de juicios de amparo y tenías que mostrar evidencias y documentos y convencer a un juez de que tú eras quien decías ser, de que te sentías como dice sentirte. Entonces, a mí me dieron... Discúlpame que sea incisivo, pero ¿qué tipo de evidencia solicitaba un juez? Pues, por ejemplo, si te daban alguna constancia, de alguna participación en algún lugar, como testimonios de pronto, todo eso. Y el mío fue muy complicado porque lo llevamos a las últimas de los juicios de amparo. Creo que fueron como cuatro juicios de amparo que fueron negativas todas. Yo tenía la representación legal del Buffet de Abogados y Organización de Derechos Humanos Amicus de León, liderada por Juan Pablo Delgado. Y, pues, fueron muchos años de estas negativas. Tuve que emigrar a Ciudad de México para hacer mi rectificación de datos en el acta de nacimiento en Arcos de Belén. O sea, tú eres oriunda de aquí, de Celay. Sí. Pero, digamos que Guanajuato te cerró la puerta. Me cerró la... Y todas las instancias. Cuatro, ¿no? Ajá. Porque yo ya no podía meter otro juicio de amparo aquí. Entonces, tuve que emigrar... Ya al final las instancias se habían terminado. Exacto. Tuve que emigrar a Ciudad de México y después regresar ya con mi acta de nacimiento. Pero después comenzó el proceso del resguardo del acta, que es que se anule la primera acta y ya solo quede vigente esta segunda acta para no tener problemas administrativos. Entonces, eso también tardaron... Amicus tardó como tres años y medio en conseguirlo. Entonces, fue uno de los procesos más cansados. Y claro, es agotador, es emocionalmente muy desgastante porque es estar comprobando que sí eres y que sí te sientes como dices que te sientes y que eres quien dice ser. Sí, 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 claro. Entonces, fue muy desgastante, pero ya tener mi rectificación en el acta de nacimiento y tener mis documentos en orden, me dieron esta oportunidad de ser históricamente esta primera mujer trans a titularse la Universidad de Guanajuato. Y aunque muchas personas no entienden por qué es tan importante la ley de identidad para las personas trans, créanme que a mí eso, el tener mi documentación, me ha abierto muchísimas puertas. Explíquenos como de qué tipo de puertas... Entonces, ya puedo firmar contratos laborales, ya pude tener un título con mi nombre, ya pude tener una cédula, ya puedo tener documentos oficiales en donde no tenga que estar dando explicaciones al momento de abordar un autobús, un avión, de presentarme en el aeropuerto. Y literalmente, he firmado muchos contratos con muchas instituciones, instancias, como el Instituto Nacional Electoral, la Universidad de Guanajuato, la Secretaría de Educación de Guanajuato, y entre muchas otras. Pero eso sería muy complicado si no tuviera yo mi documentación en orden. Porque lo más fácil que hacen todas estas empresas o instancias o instituciones es que no te pueden contratar si tu documentación dice algo y tu aspecto físico otro. ¿Sabes? O sea, de plano ahí sí es como Teben te tratan, digámoslo así. Es como cuando había ese sentido de cuando veías una persona tatuada, que ya le hacías un estereotipo, decías no. Exactamente. Querían a la persona trajeada, a la persona bien vestida. En este tiempo de hacer todo este papeleo, todo este trámite, Ivana, ¿qué fue lo más difícil para ti emocionalmente? ¿Qué momento fue? Porque yo imagino que como todo, llegó un momento a lo mejor en el que dijiste, ya me rindo, pero dijiste, no, va. Por esto va. Recuerdo que la última vez que se dio la última dictaminación del juicio de amparo, de aquí de Guanajuato, me habló la organización de Amicus y me dijeron, te vemos a tal hora, en tal café, allá en Guanajuato Capital, porque yo vivía allá. Y entonces los vi y me empezaron a platicar toda esta problemática y yo me acuerdo que ese día cuando me estaban platicando, yo empecé a llorar. Y les dije, es que esto es súper agotador. Esto es muy cansado. Ya llevan tres años y medio. Sí. Llevo mucho tiempo y esto es muy cansado. Y me dijeron, pero no te desanimes, vamos a solucionarlo. Aunque tengas que emigrar a hacer la rectificación en otro estado, nosotros te vamos a hacer el resguardo. Y de hecho, quiero también compartirles que la organización de Amicus ha sido la organización que más casos de rectificación ha hecho en todo el estado de Guanajuato. Casi el 90% de las rectificaciones son de ellos. Ahora, en comparación, en la Ciudad de México, ¿cuánto tardó tu trámite? Fíjate que fue con una iniciativa también de una compañera trans que fue asesinada hace unos años. Ella organizó a través de un partido político que llevara a todas las personas que nos habían dado la negativa en Guanajuato. Éramos como un camión de 40 personas trans. Ahí íbamos dejando la bandera trans mientras pasábamos. Muy interesante, por cierto. Fuimos a Ciudad de México y a esas 40 personas se hizo la rectificación de todas esas actas de nacimiento y fue como un proceso por la organización y por todas las actas que eran y todo eso. Es un colectivo. Como de tres meses, una cosa así. ¡Ah, no manches! Pero en realidad es un trámite administrativo mucho más rápido. Tú vas a Arcos de Belén o vas a los registros civiles y tienen una lista de pasos a seguir, lo solicitas y te hacen la rectificación y no hay mayor problema con eso. Y aquí, cosa que ya afortunadamente acaba Amicus, acaba de ganar justamente, que se haga esta modificación en el Código Civil para poder tener ya los trámites administrativos en el Estado de Guanajuato. Uy, después de cuánto tiempo, ¿no? Después de mucha lucha. Después de muchas luchas. Oye, pero voy a hacer una pregunta. Si Ivana no hubiera hecho esta rectificación, no hubiera hecho todo esto, ¿quién sería Ivana en estos momentos? Ay, no sé, una persona deprimida. Una persona no tan sensual como yo ahorita. Eso, eso, bebé. Oye, pero entonces, o sea, te has metido de lleno porque hasta supimos, por ahí supimos, que hasta la política le ibas a entrar en esta contienda pasada, ¿cierto? Estuve, mi nombre estuvo en las boletas de votación de Celaya, del municipio de Celaya. Estuviste ahí como candidata. Como candidata de síndico suplente del Partido Movimiento Ciudadano. Mírate nada más, o sea, parte de todo. O sea, estuviste integrando parte de la planilla en el caso de que Memo hubiese quedado, que era el representante de Movimiento Ciudadano, te abrieron otra puerta en otro sistema que dijiste, ¿por qué la polaca te metiste ahora? ¿Por qué? O sea, estás como maestro. ¿Lo buscabas o te invitaron? Me invitaron. Tuve la invitación directa de Yulma Rocha y Juan Pablo Delgado y pues ya también después de Memo Mortis, entonces ellos me hicieron la invitación directa y también, bueno, soy, es que ya he hecho política sin partidos políticos porque también... Ah, sí, claro, todo esto que estás haciendo este activismo, pues es política. Exacto, y también he sido coordinadora del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres con dos proyectos distintos y uno de ellos fue caso de éxito en la CONAPREP, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y pues bueno, soy activista, soy actriz, soy política, soy maestra de universidad. Pero ¿cómo le haces para de pronto, o sea, ¿de dónde agarras? Porque tú sí eres de que traes así chinicules en los chones porque andas de un lado para otro. Pues... ¿De dónde te nace andarle metiendo a la Juan Jolía todos los moles? Pues mira, afortunadamente mucho de lo que hago lo hago porque me hacen las invitaciones directas. Creo que durante mucho tiempo yo le he apostado a mi vida profesional y la he priorizado mucho y justamente era porque yo sabía que yo estoy en un sistema en donde yo estaba destinada a fracasar porque una mujer trans las estadísticas actuales en las que estamos pues son lamentables. No, incluso, perdón, el índice de suicidios mayormente se da en mujeres trans en este caso, ¿no? Exacto. Y mira, el 75% de la población de mujeres trans ejerce el trabajo sexual por falta de oportunidades laborales. Muchas sufren abandono del núcleo familiar. La esperanza de vida en América Latina muchas veces no supera los 35 años de edad. México es el segundo país con mayor índice de crímenes de odio a las personas trans y son crímenes de odio porque no solo son asesinatos a sangre fría, son asesinatos que son prolongados, que son humillantes, que son dolorosos. Entonces, yo sabía que estaba en este terreno, en este terreno de pronto tan caótico, tan desalentador y que de pronto para muchos yo estaba destinada a fracasar. Entonces, yo le he apostado muchísimo a mi vida profesional y no me he hecho chica ante nadie. he estado enfrente de figuras de todo tipo de política, de artistas, de defensores, de todo y nunca me he hecho chica ante nadie y siempre me hago, me doy a notar por distintas cosas que hago pero sobre todo por cómo me conduzco socialmente y cómo hago y de las cosas que hago desde mis trincheras porque yo sé que soy muy talentosa en el escenario, sé que soy una actriz muy comprometida, sé que soy una actriz muy entregada en el escenario y también cada vez que me invitan al instituto estatal electoral para hablar con los partidos políticos o cuando me invitan a un podcast o cuando me invitan al Congreso del Estado siempre voy preparada y siempre voy con una agenda política individual que no se ha ido que no se debilitan ni que no se doblega porque tenga figuras imponentes de pronto delante de mí, ¿no? Entonces, si este sistema me quería ver fracasar, yo me he aferrado mucho a mis sueños y a mis luchas. Y eso está bien interesante y yo creo que es ejemplo de lo que muchos deberíamos hacer, ¿no? Aferrarte a tu sueño, aferrarte a dónde vas. Fíjate, yo quisiera preguntarte, Ivana, ¿cómo fue este ¿qué momento fue que dices tú quiero hacer ese cambio, quiero ser Ivana y cómo fue que decides o por qué decides entrarle a la actuación? O sea, porque bien acabas de decir, o sea, la actuación todavía es una de las carreras más difíciles para cualquiera. Pues, yo sabía desde los 15 años que quería estar en los escenarios porque yo salí justamente del Instituto de Articultura de Celaya del grupo representativo de teatro de aquí y yo sabía que yo quería seguir formándome y profesionalizándome en el teatro pero obviamente también ningún ningún espacio ningún medio se libra de ser transfóbico. El teatro también es ha sido hay teatro transfóbico, hay danza transfóbica, hay espacios que cierran las puertas y yo me profesionalicé en las técnicas de actuación y en todo este melodrama y en el teatro de pronto ese teatro clásico que es muy cerrado o este teatro este que es muy rígido y que estereotipan a los personajes. Exacto, pero luego dije ay no, qué aburrición, ya es o sea, está bien pero yo no quiero sufrir toda la vida. O sea, ya está muy caótico allá afuera como para venir a sufrirle acá al escenario. Entonces, durante la carrera yo conocí lo que era el teatro Cabaret que el teatro Cabaret es mucho más divertido, es muy, hace mucha crítica política, hace mucho activismo pero también es relajado y también es divertido y también tiene una relación histórica con las diversidades de la comunidad LGBTQ+. entonces comencé a estudiar teatro Cabaret comencé a ir a es muy diferente acá sí te diviertes acá sí te relajas acá ahí sí vas a desestresarte sí, no, y es que aparte lo puedes presentar en espacios en donde te puedes echar la copita aparte el Cabaret no tiene cuarta pared entonces todo el tiempo estás cotorreando con el público y se hace una fiestona no, 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 es muy divertido y aparte a mí me encanta yo sabía que yo yo nací para ser protagonista y este teatro no me lo iba a permitir este teatro cerrado tradicional te esquematizaba digámoslo así sí y me limitaba no me iban a dar un protagonismo en un escrito que hice una vez dije yo nunca voy a poder ser aquí Julieta nunca voy a poder ser Odette pero en el Cabaret sí, puedo hacer toda una Julieta revolucionaria y toda una Odette revolucionaria y con una nueva poética y entonces una de las reglas del teatro cabaret que es la risa reflexiva también es que nunca vamos a vulnerabilizar a las poblaciones que ya son vulnerables entonces algo que yo siempre les digo es que en mis espectáculos de la cabaretera escénica la hora y media o las dos horas que dure el show nunca va a ganar la transfobia nunca van a ganar nunca va a ganar la corrupción nunca van a ganar los malos si va a existir la justicia en mi escenario si va nosotras vamos a ser las mediadoras las diosas las princesas las las super heroínas todo aquello que de pronto socialmente se nos ha limitado entonces pero claro a través de una poética no tan rígida y no tan melodramática sino desde el humor porque Ceci Sotres en el libro de introducción al cabaret con Albur dice lo único que no nos pueden quitar ni en tiempo de guerra es la risa entonces justo esa ha sido mi arma para para de pronto afrontar todas estas estas situaciones complicadas porque claro no todo ha sido color de rosa lo único que es todo color de rosa son mis outfits son mis vestidos pero entonces a mi me gusta mucho esta frase de toma tu corazón roto y conviértelo en arte y es lo que hago yo tomo muchas cosas de mi vida y las llevo al escenario hechas teatro cabaret por ejemplo tengo un espectáculo que se llama la princesa trani y su madrinota el cuento que disney no contó y se trata de una princesa transexual que está buscando que disney le produzca su película y entonces ahí se abordan diferentes problemáticas pero por ejemplo su hada madrina es alcohólica apuestan los gallos este o sea se tropicaliza todo y aparte hago parodias de las canciones de disney y todo esto y la princesa trani da informes de gobierno y también este se clava el dinero este y hace aquí no pasa eso nomás tantito de ser un presidente hace todo esto pero claro haciendo crítica porque durante la ficción van va encontrando la princesa más por ejemplo a las otras princesas de disney pero ellas representan cada una una problemática de las mujeres trans como la transfobia y la ley de identidad y todo eso y todo eso se aborda oye pero te consideras un hoy en día después de todo lo que has hecho te consideras o te considera la gente como un estandarte de la comunidad pues mira no sé si la si la gente no sé si la gente así me ande considerando y yo tampoco algo que me que también me gusta descompartir en mis conferencias y en mis entrevistas y demás es que yo no me considero un ejemplo porque pues todos somos humanos verdad y luego yo he tenido mis momentos así mis rachas de meter la pata pero gacho y luego es una tras otra tras otra así que entonces por esa razón no me gusta considerarme un ejemplo pero si me considero un referente el referente de aquella muchachilla de 20 años que se tituló que dijo yo voy a hacerlo y lo hizo y que dijo yo voy a abrir mi compañía de teatro a los 18 de teatro cabaret y lo hizo y que todavía sigue y y ese referente de de la mujer trans soñadora que dijo que iba a poder y pudo y ha podido y claro ha metido la pata gacho y ha tenido este momentos buenos y malos pero por eso me considero el referente porque yo cuando hace 13 años si hace 13 años que estaba en la universidad de Guanajuato yo no tenía un referente de Guanajuato no había quien se había titulado acá verdad entonces y de pronto me ha tocado me ha tocado llegar a la muestra nacional de teatro y ser la única mujer trans que 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 está como en en las compañías de teatro y me ha tocado llegar al congreso nacional de teatro y ser la única mujer trans en estos espacios y y llegar a la universidad del continente americano y ser la única maestra transexual entonces eh de pronto me ha tocado ser como estos la protagonista lo que te gusta lo que te gusta pues si literal es la que abre la puerta digámoslo así pero ya ya Ivana ¿cuántos años tienes? yo tengo 31 31 tengo 31 años y no no nomás años oye ¿a qué lugar nunca entrarías? o sea que lo probaste lo dijiste no entraría ¿a qué lugar? pero no cuentan chacalones a ver ¿a qué lugar nunca entraría? esto ya lo y jamás en mi vida vuelvo a esto queda claro que los juzgados de Guanajuato no y el teatro tradicional ¿cómo se llaman? a la casa del pan a la casa de Soschil Galvez no entraría por ejemplo no claro ok hacemos dos ¿y a qué lugar dirías? me aviento otra vez creo que uno de mis lugares favoritos en todo México es el teatro Bar El Vicio en Coyoacán ahí me encanta porque aparte es la casa del cabaret de todo el país ahí es es la casa del cabaret y actualmente están lo lleva a una compañía que yo admiro mucho que son cuatro mujeres activistas que se llaman la reina chulas y son maravillosas su trabajo es maravilloso entonces creo que es un lugar al que podría regresar y regresar y regresar cada fin de semana si yo tuviera la oportunidad estaría en el teatro Bar El Vicio ¿hay alguna figura que admires que digas? sí claro ¿quién? Carlos Franco hay una mujer que es una actriz cabaretera y política que me encanta que se llama Ana Francis Moore ella es diputada de Ciudad de México pero ella y ella también viene del teatro cabaret entonces tiene un intelecto amplísimo y aparte se le nota que lo suyo es el escenario cada vez que toma la palabra en la Cámara de Diputados sabe abordar los temas de una manera tan inteligente y tan cómica y tan atractiva que yo digo si yo le entro a la política porque de hecho ella fue la primera que me invitó a hacer política digo quiero hacerlo como ella son de las personas que como dices que se paran impone el momento maravillosa les recomiendo que la vean que la sigan en Insta porque es muy divertida a ti donde te podemos seguir donde te podemos ver donde tienes ahorita presentación ah mira pues mis redes sociales estoy como en Instagram estoy como Tobar Ivana en fanpage de Facebook estoy como la cabaretera escénica Ivana Tobar y en TikTok estoy como Ivana Tobar también entonces y bueno se viene un evento grande suéltala suéltala se viene un evento grande y se viene mucho glamour porque el 29 de junio en el teatro de la ciudad de Celaya habrá una alfombra roja y una gala premier de mi tercer documental el año pasado es este que estamos viendo si el año pasado vino la organización la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch de Nueva York eso mírala ay miren cachetón en la boceta me vinieron a hacer vinieron a hacer un documental justamente de las problemáticas trans de de las personas aquí en Guanajuato y entonces me eligieron a mí como su protagonista entonces vamos a hacer la premier de este cortometraje pero vamos a proyectar otros dos cortometrajes documentales de los que yo soy protagonista también el primero se llama Noches de Teatro que lo produjo el Guanajuato International Film Festival y este fue bajo la dirección de Ignacio Quijas y este documental pues como ya es el que lleva mucho tiempo este que que se realizó pues también ha tenido oportunidad de viajar mucho alrededor alrededor del país y del mundo también porque este corto llegó a Corner de Canes en Francia y también llegó al festival Queer Poon de la India entonces aquí bajito aquí a la vuelta pero que se la lleve también para allá y vamos a proyectar este este cortometraje y el segundo cortometraje que se estrenó apenas el año pasado lo produjo la Universidad Iberoamericana bajo la dirección de Elsie Ruiz y se llama Venus y este cortometraje a mí me encanta porque se me hace como una carta de amor al cuerpo femenino eligieron a cinco mujeres del estado de Guanajuato para que habláramos sobre la relación con nuestro cuerpo y yo también soy parte de ese elenco protagónico para de Venus y este último que vamos a hacer la premier se llama Las llaves de mi libertad fue dirigido por Laura Prieto y pues fue producido por Human Rights Watch entonces estoy muy contenta porque también el Instituto de Articultura de Celaya decidió hacer esta gala en el Teatro de la Ciudad el 29 de junio en Alfombra Roja en donde vamos a tener invitados especiales pues bastante interesantes porque vienen artistas locales pero también del estado y también figuras políticas entonces va a estar los de expresa tu voz los de expresa tu voz los de Carlos Franco oye pero invítanos un día a hacer que nos invite la premier pues el 29 te estoy diciendo que el 29 pero hacer teatro déjame terminar hacer teatro hacer ahí algo de comedia para qué personaje te gusta que le entre para mi amante ándale ahí está vas a ser tu amante ya tenemos ya tenemos papel pero entonces el 29 los espero por lo pronto en el Teatro de la Ciudad en punto de las 6.40 de la noche va a comenzar a hacer el check-in de la Alfombra Roja y también será entrada libre para todo el público mayor de 15 años 29 ¿verdad? 29 de junio sábado 29 de junio porque como ya pudimos ver este en el cartel de Venus pues este va a verse videsnudos en algunos en los cortometrajes creo que creo que en todos mis cortometrajes o sea a ti te gusta encuadarte lo mía soy burlesquera el burlesque es el arte del desnudo y pues lo digo desde un inicio o sea si lo dejarías así que hiciera también su burlesque el arte del desnudo pues yo creo vamos viendo mira vamos viendo yo te he visto yo te llamo tendría que pasar una serie de casting muy rígida pero oye si es que si y no entrándole al pan yo no veo que le metas duro al cuerno oye si es cierto o tú no le has metido al cuerno pero es que no me ha parado la boca de estarles platicando no le pare la boca pues tú que no la dejas en paz de estarles compartiendo todo esto entonces el instituto además de hacer esta alfombra roja esta gala y todo esto también va a ser este me va a brindar un pequeño homenaje ese día entonces para que nos acompañen va a estar muy lindo ¿qué se siente esa parte por cierto? pues justamente hace 13 años que comencé tanto con mi transición como con mi compañía de teatro yo veía muy lejano el hecho de tener tres cortometrajes documentales de carácter internacional que ¿te imaginabas algún día saliendo de la compañía de casa? ya me imagino ya me iban a hacer un cortometraje ¿te imaginabas? no o sea el hecho de que se haga toda una alfombra roja para este me debías pedir la rosa hacerme este una alfombra rosa ¿no? te debías pedir la alfombra rosa no porque tiene que resaltar mi vestido ay Dios te voy a perder te voy a perder lo rosa pero de pronto también entras a las clases en algún momento estuviste recibiendo clases y ahora das clases sí ahora las da sensación me gusta mucho siempre me ha gustado mucho estar en el ambiente universitario porque ya ya estaba por ejemplo trabajando en la universidad de Guanajuato y tuve colaboraciones con la universidad de Guadalajara y todo esto pero ya estar directamente con los estudiantes porque yo estaba en otras áreas no como docente era siempre ha sido es muy gratificante de verdad que la la mejor parte de mi día muchas veces está en el aula entonces ahí con los muchachos sí yo como que yo les robo su energía porque no manches no le paras oye este fíjate hay alguna palabra alguna frase que te haya marcado de alguno de tus alumnos de alguno de mis alumnos pues cuánto por el 10 no maestra fíjate si tengo una frase que no me dijo precisamente uno de mis alumnos pero que a mí siempre me gusta compartirla y que siempre la la comparto en las entrevistas con la que cierro mis conferencias y esto que me compartió mi coach de vida que se llama Lili Albel que de hecho va a ser nuestra conductora principal en la alfombra ronda ella 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 me dijo una vez algo que yo siento que me tatué así en el alma que dice si nunca cumples tu sueño es porque nunca lo deseaste tanto de verdad y entonces a mí me ha tocado yo yo siento que estoy cumpliendo un sueño ahora y que no solo lo dese tanto sino que trabajé tanto por pero a ver Ivana 13 años después ¿crees que ya lo cumpliste o crees que aún faltan sueños por cumplir? ¿o ya nacieron nuevos? creo que en esta metamorfosis constante seguramente van a venir nuevos sueños pero por lo pronto creo que ya he estado en los festivales que alguna vez aspiré llegar he caminado por las alfombras rojas por las que alguna vez soñé caminar y creo que todo lo que de pronto he visualizado como deseo lo he cumplido y y pues bueno ahora no es que esté persiguiendo algo sino que abrazo mucho las invitaciones que me hacen a los nuevos proyectos uy el tiempo se nos viene encima que bueno que nos mencionaste esto del 29 de junio y que ya nos autoinvitamos esa es la parte importante pero me gustaría como decíamos en este momento este es un mes importante es el mes del pride es el mes del orgullo sabemos que como tú bien lo dijiste eres un referente quisiéramos que nos ayudaras en algún momento así como tú tienes a tu coach de vida vamos a ponerte como si en estos instantes fueras un coach de vida sabemos que hay muchas personas en sus casas o que amigos que nos están viendo que tienen familiares que tienen personas y tal vez es una pregunta que te hacen muy a menudo en algún momento en algún medio de comunicación pero este no va a ser la excepción ¿qué consejo les darías a estas personas que no han podido evolucionar y sabemos en el sentido de salir como tal y mostrarse y ser como son con sus gustos con sus preferencias con sus decisiones ¿qué les podrías decir a ellos? creo que algo que es muy coherente decir es que sean pacientes que todos los procesos son distintos de pronto hay mucha desesperación y de pronto las personas que transicionamos físicamente como las personas trans queremos cambios radicales y todos los procesos llevan su tiempo y también las personas que todavía están en clóset las personas que todavía no pueden decir su identidad o su orientación pues que seamos pacientes con nosotros mismos con nuestros procesos no vale la pena de pronto ponernos en situaciones de riesgo o vulnerarnos a nosotros mismos ponernos en en cuerdas flojas que de pronto nos pueden poner en peligro entonces solo que seamos pacientes y que si realmente es lo que queremos que no tenemos que sentir ninguna vergüenza porque es lo más natural y créanme que algo que yo siempre les comparto es que el mayor acto de amor que pude hacer por mí misma fue transicionar porque de hecho yo me amo y me encanta abrazar el concepto de mi transexualidad yo me amo trans yo me encanta ser una mujer trans y no le pido nada al resto del mundo excelente excelente caray pues Ivana en verdad que nos dejas con ganas de más nos dejas con ganas de más siempre me pasa eso pero por lo pronto pues tenemos una cita el 29 en el teatro de la ciudad 640 ustedes que son invitados de honor al check-in puchonga jálate porque vamos a ir ustedes que son invitados llegan más temprano pero bueno nosotros nos tenemos que lanzar un aplauso para Ivana aquí entre cuernos y conchas nosotros nos tenemos que despedir ¿verdad amigo? así es nos vemos pero nos vemos el día de mañana recuerden 7.30 es la cita y de lunes a viernes por Expreso Tubos así es se quedan con Víctor Gómez tercera emisión de Noticieros Expreso TV en un momentito si estás cenando provechito hasta luego pato esto es entre cuernos y conchas y conchas